Dios les bendiga a todos, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a nuestro hermano Jorge Roque. Estamos entrevistándole a él. Él está con nosotros para compartir su testimonio, cómo Dios le fue guiando hacia él y eventualmente también cómo Dios le guió hacia su Santa Iglesia, la Iglesia Católica. Él está con nosotros y él está acompañándonos desde Miami, en el estado de la Florida. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dejar que el hermano Jorge se presente a sí mismo y que él nos comparta lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Hermano Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, José. Gracias a Dios todo. Muy bien. Bueno, pues, para comenzar presentándonos, pues, mi nombre es Jorge, vivo aquí en Miami. Soy broker de Real Estate o corredor de Bienes Raíces. Y recientemente, hace unos 10 meses, regresé a la Iglesia Católica después de muchos años fuera de ella. Y bueno, pues, hoy les voy a contar cómo fue este proceso. Quisiera primero comenzar contando, bueno, cómo fue que empecé, primero que todo, en la fe. Yo nací en Cuba. En el año 88, comienzo a ir a la Iglesia por primera vez. Fui el primer cristiano de mi familia. You know, Cuba, gobierno católico, perdón, comunista. Y entonces, obviamente, ir a la Iglesia no era una cosa muy popular allá, ¿no? Pero me dio curiosidad aquel edificio que estaba en medio de la plaza. Y entonces, pues, you know, empecé ahí, me impactó. Recuerdo la primera vez que vi un crucifijo, el crucifijo grande del altar, cómo me impactó fuertemente. Y comienzo la catequesis con ellos allá. Y es muy interesante la catequesis que te enseñan no solamente la doctrina de la Iglesia, sino también filosofía. Para, en este caso, poder responder a los ateos y a los ataques de la que venían en la escuela y en el medio ambiente, ¿no? Y en ese proceso, pues, comienzo un proceso también de búsqueda vocacional. Y entro al seminario menor en el año 90. En realidad, el menor era yo. El seminario que entré era el seminario normal. De ocho años, con una serie de adultos. Yo era el más jovencito de todos. Yo entré con 15 años. Y, bueno, 15 años en Cuba no es lo mismo que 15 años en Estados Unidos. O sea, uno es más maduro, más establecido allá, ¿no? Quizás la necesidad y la rigor de la vida, pues, te hace madurar más rápido. El año 93 salgo del seminario y vengo y migro a los Estados Unidos con mis padres y mis hermanos. Y, bueno, comienza el proceso acá. Aquí pensaba regresar en el seminario, pero uno se va envolviendo en buscar trabajo, aprender el idioma, hacer esto, hacer lo otro. Y te vas perdiendo, ¿no? Y poco a poco me fui también secularizando, aprendiendo, you know, qué carrera, qué voy a hacer, you know, con mi vida y demás. Cómo voy a ganar dinero, cómo voy a vivir. Y así uno, pues, así yo me empecé a perder un poquito y se fue alejando un poco más las cosas. En el año 2005, recuerdo que había una serie de escándalos sucediendo en ese momento específicamente, con la que Dios decía Miami, los escándalos de abuso infantil o de abuso sexual de parte de los sacerdotes y demás acá. Y en Miami se empezó a destapar esto. Y eso me provocó a mí una crisis de fe fuertísima, sobre todo de rebelión contra la iglesia. Dije, si esta es la iglesia de Dios, estas cosas no pasarían. O sea, esto está mal. Y entonces dejo por completo de ir a la iglesia a raíz de esto. O sea, me enfrió completamente y esa fue la justificación que usé. Entonces, en el año 2007, yendo a través de varias circunstancias en la vida, bueno, pues un amigo nos invita a ir a una iglesia evangélica de corte carismático. Y comenzamos y a mí me impactó el fervor de esa gente en esa iglesia, el fervor, el deseo de amar a Dios, el deseo de buscarlo. Pero me impactó tanto que, bueno, pues comenzamos a ir y poco a poco nos fuimos envolviendo. Era una de estas iglesias donde hay el pastor tiene como una red de hombres y mujeres debajo de sí. Tiene 12 discípulos. Debajo de esos discípulos, pues hay redes, 12 redes de hombres, ¿no? Y entonces estas redes están divididas en pequeños grupos que se reúnen en las casas. Y, bueno, en esos grupos toda la semana, me acuerdo que había servicio, o, you know, servicio al culto los domingos, los miércoles, y un día más en la semana, entonces, la reunión en la casa. Y con todas estas actividades, pues te vas envolviendo y te vas manteniendo completamente ocupado en vivir tu fe cristiana. Una de las cosas que me impactó en aquel momento fue cuando uno de los compañeros del grupo estaba pasando una gran necesidad económica y no le... Yo quise hacer una colecta en el grupo para ayudarlo. El hombre estaba sin luz, sin comida, con una pequeña de un añito, y estaban durmiendo en medio de la casa sin aire acondicionado, a calor, y, no, las ventanas abiertas, sin nada. Y no me dejaron hacer la colecta y me llamó hasta el líder de la red, y, no, ¿por qué te crees más bueno que Jesús? ¿Qué es eso de estar ayudándose? ¿Ayudamos a este? ¿Queremos que ayudara a todo el mundo? Y eso a mí me molestó increíblemente, ¿no? Me pareció absurdo que ellos estuvieran diciendo esas cosas. Más adelante vino el Día de los Padres, y me acuerdo que sí hicieron una colecta en cada grupo, de 15, 20 dólares por persona, para poderle hacer un regalo por el Día de los Padres, al Pastor. Y ese domingo, pues, le dieron un chequesazo de 20.000, 30.000, no recuerdo cuánto, pero era una cantidad bastante grande por el Día de los Padres. Y yo dije, wow, esto es como una idolatría. Y, no, aquí no podemos ayudar a uno de los nuestros que está altamente necesitado, pero sí tenemos que darle esta bendición al Pastor de esta manera. O sea, me pareció una cosa extremadamente mal, y de ahí, bueno, pues, me voy de esta iglesia y empiezo a saltar de iglesia en iglesia buscando un lugar. Y noté las diferencias de doctrina, pero más que todo notaba la diversidad de, si tú quieres, de devoción, de fe, de compromiso de la gente en las diferentes iglesias. También noté mucho las manipulaciones. Por ejemplo, recuerdo a veces, obviamente yo no lo notaba, pero lo viví, ¿no? Recuerdo caer en otra de esas iglesias donde el Pastor te dice, si tú tienes fe y no pongas una semilla y el Señor te dará. Y yo me acuerdo que yo salí adelante y di todo lo que tenía en mi cuenta de banco, en donación. Dios fue bueno conmigo y en mi ingenuidad, pues, después me ayudó con un negocio que me recuperó el dinero. Pero yo di todo mi dinero. Me quedé vacío porque supuestamente era una semilla de fe que tenía que sembrar. Pero notaba que estos llamados para quitarle todo el dinero a la gente no pararon. O sea, era semana tras semana, eran unos llamados constantes y todo siempre era vendiéndote la esperanza. Y si tú quieres un poco de superstición, ¿no? Si tú siembras, Dios te va a ayudar a pagar tus deudas, Dios te va a pagar duro a prosperarte, Dios te va a liberar de tus ataduras, Dios va a bendecir a tu familia. Siempre era un juego de manipulación para que al final tú terminaras soltándolo todo. Al final terminamos yendo a una iglesia bautista. Y ahí, pues, me gustó mucho porque me estimulaba mi mente. La predicación era muy pausada, muy profunda, muy detallada. No había las manipulaciones del diezmo o del dinero. Y había como un verdadero deseo de fellowship, de comunidad entre los creyentes, ¿no? Y yo dije, esta es la iglesia. Y me quedé ahí en la iglesia bautista y estuvimos contentos ahí por muchos años. Vamos, saltábamos de iglesia bautista en iglesia bautista, pero nos quedamos dentro de la denominación bautista y específicamente la denominación reformed baptist o bautista reformado que son los calvinistas. Y ahí, pues, me pongo a estudiar teología y calvinismo específicamente, la doctrina de la gracia. Hizo sentido. Al principio me costaba mucho, si tú vas a entender, pero después hizo mucho sentido en mi mente y me fui empapando bien en la doctrina de la gracia y en lo que es el calvinismo como tal. Empezábamos a hacer, hacíamos también predicación en la calle, evangelismo público, usando un ministerio que se llama, en este caso, o la enseñanza de un ministerio que se llama The Way of the Master, o El Camino del Maestro, no sé si lo conocen, en California. Ray Comfort. Ajá, Comfort, sí. Y entonces, pues, me gustaba mucho esto y me aprendí todos esos videos y empezaba a evangelizar y usaba el tema de los diez mandamientos como un espejo para mostrar nuestra necesidad de la gracia y de la salvación y demás. Y también con eso llegó un momento que corté porque ya la doctrina, pues, no era exacta. La fórmula que ellos daban era que si una vez que aceptabas tu realidad, bueno, pues, ahora tienes que empezar a ir a una iglesia, a hacer esto y a hacer lo otro. Y en mi mente calvinista yo decía, no, no, Dios solamente convierte, no hay que hacer más nada, Dios se encarga del resto, no hay que promover el hecho de que la gente haga algo. Al mismo tiempo que todo esto estaba pasando, yo tenía mis problemas con mi matrimonio, que estaban sucediendo problemas, mi esposa y yo estábamos teniendo problemas, nos separábamos y demás y demás. Y en medio de este desierto, pues, yo empiezo a sentir nostalgia y curiosidades por la iglesia católica y demás. Y al principio, honestamente, yo pensé, dije, o estoy loco, o me está dando una crisis de los 40 años, o el demonio me está atacando y me está haciendo dudar y me está haciendo divagar. Algo está muy mal conmigo, algo está muy mal. Pero sin darme cuenta, poquito a poco, fui visitando las iglesias católicas, no para ir a la misa, sino llevaba a un amigo a ver el lugar, porque era un lugar importante, histórico, aquí en Miami y demás, una iglesia importante para los cubanos en este caso, como le invita la caridad, que es un símbolo patriótico para los cubanos acá. Y bueno, los llevaba con esa excusa, pero de pronto quizás estaban dando una misa, y la misa, pues, me llamaba la atención los cantos y la comunión. Y yo pregunté, me recuerdo haber preguntado alguna vez, ¿qué tal si esta gente tiene razón y Jesús de verdad está en la Eucaristía? Mira, en el tiempo que yo estuve en el seminario, quiero aclarar, yo estuve en lo que es la etapa de filosofía. Yo no llegué a estudiar lo que es los padres de la iglesia, y después voy a hablar de Esteban, ¿no? Yo no tenía los recursos para defender la fe católica, y por eso terminé yéndome. Una de las cosas que hoy sé es que la gente se va de la iglesia católica principalmente por dos razones. Una es porque no pueden hacer lo que les da la gana, y entonces buscan a alguien que los refugie. Pero la más común y la más importante es por ignorancia, porque no conocen la fe cristiana, no conocen la fe católica. Y bueno, pues, un protestante les vende esperanza o les habla de una manera tan elocuente que, bueno, pues, lo saca. Pero una vez que tú entras a profundidad y conoces un poquito nada más de la historia de la iglesia, especialmente en los 300 años, es decir, los 300 primeros años de la iglesia, 80 años antes que el Nuevo Testamento existiera, ya no te queda más remedio que dejar de ser protestante y regresar a la iglesia, porque te das cuenta que esa iglesia, en esos primeros 300 años, repito, 80 años antes que existiera el Nuevo Testamento y la Biblia como la conocemos hoy, pues creía lo mismo que la iglesia católica cree hoy. Y también en aquel tiempo, como hoy, habían escándalos y habían retos, y de hecho están reflejados en la misma Biblia. Pero obviamente nosotros nos enfocamos, nos gusta enfocarnos cuando queremos criticar a la iglesia y los escándalos de hoy. Sí, pero tan pronto vamos a Corintio, a las diferentes cartas de Pablo, vemos que todas las iglesias tenían grandes escándalos. Porque la iglesia es eso, es trigo y es paja hasta el final de los tiempos, es la voluntad de Dios que así sea. No es una iglesia de santos, es una iglesia de pecadores. Ahora es santa porque hemos sido separados y escogidos, y ese es el gran escándalo del Evangelio, que Dios perdone y escoge y rescata para sí a hombres pecadores que continúan pecando, porque la historia no es sobre ellos. La historia es sobre la misericordia que Dios tiene con gente que no se la merece. Entonces, pues comenzamos a buscar y a buscar y a buscar, y en el año 2017 es cuando ya llego al, si tú quieres, a lo máximo de la curiosidad. Ya yo estaba mirando los videos de Coming Home Network o el network de Regreso a Casa, que es en inglés acá, y empiezo a ver estos discursos, estas entrevistas con pastores y laicos protestantes convirtiéndose, y me di cuenta que yo no era el único loco, que habían otros desequilibrados que estaban buscando sobre la iglesia católica, pero estos desequilibrados tenían ya master's degree en teología, doctorado, y era mucho más profundo el debate. A veces me pensé, pensé, bueno, a lo mejor esta gente están tan muertos en la letra, como decimos cuando son protestantes, están tan muertos en la letra, que han terminado en una decadencia total yendo hasta la iglesia católica. Y bueno, en el año 2017, específicamente en noviembre del 2017, o diciembre, mejor dicho, primera semana de diciembre del 2017, me voy con mi esposa y los niños, nos vamos para Roma. Yo quería investigar, mi esposa protestante también, nada, yo no estaba hablando de lo que era, solamente íbamos de turismo, pero yo iba con la intención de averiguar, investigar, ver con mis propios ojos. Y recuerdo que fui al Vaticano por primera vez y entré a la tumba de abajo, a la tumba de San Pedro y demás, es que yo me impresioné increíblemente de que los restos de San Pedro estuvieran ahí. Fuimos también a Sisi, a la ciudad donde nació San Francisco de Sisi, y allí conocí, o sea, toqué la tumba de Francisco, estuve allá, vi el hábito que usaba y demás. Pero lo que más me impactó fue hablar con un fraile franciscano que era ateo, que en el año 2009 se convierte en cristianismo, y bueno, ya tomé este fraile allí en Sisi. Y ingeniero químico, había trabajado aquí en Texas, en los Estados Unidos, y bueno, pues se convirtió, y ese hombre me empezó a hablar en la casa natal de Francisco, y mientras yo lo escuchaba delante de mi esposa y delante de los niños, sin darme cuenta, rompía a llorar, mientras yo escuchaba, lo escuchaba a él porque me impactaba increíblemente lo que Dios había hecho en la vida de ese hombre, la humildad y la sensibilidad con que ese hombre hablaba, la profundidad y el poder que tenía en lo que explicaba, con una voz muy pausada, muy calmada, yo decía, me di cuenta, dije, espérate, pero esto es un cristiano de verdad, aquí hay una fe increíblemente profunda, esto no es un idólatra, como ya yo me había pensado, ¿no? Y aquello me golpeó, entonces cuando regresamos a Roma, me acuerdo que empecé a mostrarle videos del Coming Home Network a mi esposa, le dije, mi amor, yo no tengo toda la respuesta, no entiendo todo, no sé todo, créeme lo que no sé explicar, todavía yo tenía muchas ideas que viniste en mi cabeza, no sé cómo explicar muchas cosas, pero yo creo que la iglesia católica es la iglesia de Jesús y la iglesia católica es donde tenemos que estar. Yo no sé. Perdón que interrumpa, digamos que hasta este momento te sentías, te estabas sintiendo atraído por las cosas que estabas aprendiendo de la iglesia católica y como dices, te estabas dando cuenta que este asunto de que la iglesia católica es idólatra y que los católicos no son verdaderos cristianos, digamos que esas imágenes estaban empezando a desaparecer, ¿correcto? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Lo que estaba empezando a desaparecer, por ejemplo, lo primero que se plantó en mi corazón fue la realidad de que la iglesia católica tenía en sí dos cosas. Una es el poder del magisterio, es decir, ellos son el custodio y la parte responsable de mantener pura la fe. Empecé a creer en la autoridad real de la iglesia y dos, empecé a empecé a creer la autoridad de la iglesia y que fue el otro punto y se me fue de la mente. Ahora, bueno, ahora no me acuerdo cuál fue el segundo punto, pero el más importante para mí fue primero aceptar el magisterio de la iglesia, que la iglesia era la iglesia. ¿Pero aún considerabas que había idolatría en la iglesia católica? Puse todo eso en pausa. Puse todo eso en pausa porque realmente no tenía todavía ni respuesta ni nada, pero sí te comento que sobre ese tema recuerdo que empecé, me puse bien obsesivo y empecé, mientras todos dormían en el hotel allá en Roma, pues yo miraba videos y videos sin parar, ¿no? Y había un video específicamente de un judío ortodoxo que se convierte al cristianismo también a través de un sueño que tuvo una visión con la Vir María y él explica todo este proceso y me acuerdo que compré un rosario en la capilla de Vaticano, adentro del Vaticano, dentro de la basílica de San Pedro y un día me fui solo, quise ir solo del hotel en la Vaticano caminando y iba caminando y saqué el rosario y hice una oración y dije, quise hacer mi primer rosario y dije, Dios mío, si estoy haciendo algo que es idolatría, perdóname, please, pero yo siento que debo pedir ayuda a María, tu madre. Y empecé a hacer mi primer rosario con un miedo terrible, o sea, yo de verdad pensaba que estaba haciendo algo mal, pero al mismo tiempo me iba calmando porque estaba sintiendo, bueno, si esto es como que le estoy pidiendo oración a cualquiera de mis hermanos en la iglesia, pero en este caso le estoy pidiendo oración a la mujer que logró que el agua se convirtiera en vino antes de que llegara a su hora. Y me fui al Vaticano y solito me acuerdo que me senté en uno de los confesionarios que estaba abierto en inglés o en español, perdón, y me confesé después de mucho, pero mucho, mucho, muchos años, casi 20 años. Y el efecto fue impresionante porque recuerdo que cuando salí del confesionario yo usé los 10 mandamientos para ir explicando todos mis pecados. O sea, usé mi base protestante de los 10 mandamientos para ir explicando mi confesión, ¿no? Porque no hice un examen de conciencia previo, sino que ahí en vivo y en directo hice mi examen usando los 10 mandamientos. Tuvo una buena conversación con el sacerdote, pero lo interesante fue cuando salí del confesionario y yo sentía que flotaba y yo salí con una alegría, con un gozo que no debía explicar y una ligereza. Yo sentía que flotaba caminando por aquella iglesia tan grande, ¿no? no le conté a mi esposa. Yo tenía miedo que mi esposa me cayera a mi blazo por la cabeza. Pero poco a poco le fui soltando y ella me escuchaba y me miraba como un bicho raro. No me contradecía. Después me comentó que ella estaba orando, buscando, pidiéndole a Dios que nos ubicara donde él nos quería y ella le sorprendía. Bueno, pero si será la iglesia católica, qué raro, pero bueno, señor, si eso es lo que tú dices, pues vamos a escuchar a ver qué pasa, ¿no? Y empezamos a seguir mirando videos, a buscar, a buscar y a seguir mirando videos. Ya en marzo del 2018 nosotros ya, bueno, yo no pude más y fui a hablar con un sacerdote y entonces él me dijo, era un sacerdote nuevo y me dijo, bueno, yo no sé, tengo que hablar con el obispo, tal vez has cometido apostasía y solamente el obispo puede confesar y perdonarte por este caso y demás. Un poco que me asustó, ¿no? Yo me quedé así, entonces como a los dos o tres días me llama más tarde y me dice, no, el obispo me dijo que sí, que estaba bien, que puedes regresar porque tú eres católico, tienes todos los sacramentos, tú no, me explicó y bueno, regresé, hice otro examen de conciencia allí con él y me confesé nuevamente y oficialmente regresé a la iglesia. Ya ve a mi esposo y le dije, ya soy oficialmente católico. No, de nuevo, ya ahí sí ya había eliminado todo el tema de la idolatría. Ya estaba claro de que no era no idolatría la iglesia católica. Pero había muchas cosas que yo no entendía, por ejemplo, todavía estaba trabajando en, bueno, las obras son necesarias o no para salvarse, se pierde o no la salvación, Jesús vino a morir por todos sin exclusión, por todos, o por fin realmente vino por algunos, sin distinción de raza, religión, a mi raza, nación, pueblo. Todavía esas ideas estaban en mi cabeza y te sigo, te digo sinceramente, todavía están. No las tengo claras todavía. Todavía estoy trabajando en aprender y ver qué realmente cree la iglesia en esto porque para mí, en mi mente humana, es más cómodo aceptar que nuestra naturaleza estaba completamente muerta que Jesús entonces haciendo un llamado irresistible. O sea, que Jesús, sabiendo que nosotros no podemos responder, Jesús viene exclusivamente a morir por aquello a quien Él escoge, los llama irremediablemente y no tenemos respuesta a otra que obedecer y Él nos ayuda a perseverar. Básicamente eso es lo que es más fácil de entender, pero la realidad es que hay una libertad de voluntad y también que las obras en parte también son necesarias para mantenerse vivo en la fe. Eso es como que todavía hay un conflicto dentro de mí. Sinceramente todavía estoy trabajando en eso, pero descanso 100% en el magisterio de la iglesia. Sé que estoy en la iglesia de Cristo, sé que la iglesia ha mantenido la doctrina pura, sé que no hay contradicción, sé que los concilios no son contradichos como dicen los protestantes ni los padres de la iglesia. Lo que ellos argumentan contra la iglesia ya está claro que en mí no tiene sentido, pero hay muchas cosas que obviamente estoy todavía trabajando. Hermano Jorge, para los hermanos separados que nos están escuchando, ya sea pentecostales, bautistas, no denominacionales, etcétera, me gustó lo que compartiste, cómo dices que llegaste a un punto donde te diste cuenta sobre el asunto de la autoridad, lo que es el magisterio y como bien has dicho, aún hay algunas cosas que intelectualmente todavía no las comprendes al 100%, pero sin embargo como ya comprendiste lo que es el magisterio, lo que es la autoridad que viene de Jesús a los apóstoles, delegada, a los obispos, no sé si para nuestros hermanos separados que nos están escuchando, si pudieras explicarnos sobre eso en comparación con el protestantismo, que no existe un magisterio, no existe realmente una autoridad, una sucesión apostólica, si nos pudieras hablar, cómo te ayudó y si pudieras hacer un contraste cuando comprendiste lo que era el magisterio a lo que tenías en el mundo protestante que eran pues muchas voces, ¿no? contradiciéndose. Sí, curiosamente lo que más me ayudó fue precisamente la doctrina protestante que tenía en mi cabeza y te voy a explicar específicamente cuál. Obviamente los padres de la iglesia y ver los videos de Coming Home Network se debate sobre la autoridad de la iglesia, la sucesión apostólica, esto fue lo segundo que entendí y que acepté, o sea, el magisterio de la iglesia y la sucesión apostólica, pero específicamente fue uno de los puntos que yo creí y creo y es en la infabilidad de la inspiración de Dios para escribir la Biblia. Uno de los argumentos dentro de la iglesia bautista es que la iglesia o dentro de los protestantes en general es que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo sin error, 100% verdadera. y que estos escritores que escribieron la Biblia que eran de diferentes rasgos sociales, algunos reyes, profetas, pastores, algunos con educación, otros sin educación, en diferentes partes del mundo y diferentes tiempos, a veces de mucha distancia uno de otro, habían escrito bajo una fuerte inspiración que les había dado esa continuidad o secuencia unánime entre todos y que el hecho de que y esto explica de que realmente ellos no habían escrito usando sus opiniones personales basado en la en lo que sucedía históricamente, sino que Dios los usó a ellos como bolígrafos y no violando su libertad les hizo poner por escrito o recoger en esto en los escritos de la Biblia en este caso lo que él quería revelar de sí entonces eso me hizo pensar espérate un momentico si Dios usó infabilidad y usó el rigor de su inspiración sobre estos hombres sobre los autores bíblicos porque yo no puedo creer que en la iglesia también el Papa tiene infabilidad junto con los obispos para definir aclarar y mantener la doctrina de la fe o sea fue una cosa increíble porque los protestantes dicen no, no puede como un hombre pecador puede ser infalible en este caso refiriéndose al Papa como la iglesia va a tener magisterio cuando solo son pecadores y cometen tales errores sí, pero espérate ese mismo argumento es el que tú usas para creer que la Biblia es infalible y que Dios infaliblemente hizo a estos hombres escribir palabras de Dios eso fue una cosa que me impresionó me ayudó en el proceso otra cosa cuando te lees en la Biblia te das cuenta que de nuevo la historia no es sobre los señores estos que cometieron grandes pecados que la Biblia me encanta cada uno de los grandes héroes que Dios escoge cometieron errores inmensos grandes pero eso no impidió que infaliblemente profetizaran e hicieran cosas acorde a la voluntad de Dios o sea hasta el mismo sumo sacerdote que ordenó que mataran a Jesús estando guiado en su pecado está haciendo lo que lo que estaba mal no le quedó más remedio que a través de sus palabras y sus hechos no solamente profetizar pero además cumplir profecía infaliblemente a pesar de ese error y así vemos a David y así vemos a a los diferentes patriarcas dentro del antiguo testamento a pesar de su caída a pesar de su fragilidad humana dijeron palabras dijeron palabras infalibles el mismo Pedro caminó sobre las aguas vio tantos milagros vio la resurrección de Pedro y aún así se negó a Jesús tres veces y no fueron tres veces seguiditas no lo conozco no lo conozco no 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 fueron tres veces que si lees bien te das cuenta que hubo pausa hubo tiempo se movió de un lugar a otro dentro del patio y de pronto otra persona lo reconoció y se trató de moverse otro lado y se escondió y tuvo tiempo de arrepentirse entre una una negación y la otra y aún así lo hizo tres veces pero ese mismo Pedro anteriormente a eso y después también hizo declaraciones proféticas como decir señora donde vamos a ir solamente tú tienes palabras de vida de vida eterna quien eres quien dice la gente que soy yo tú eres el mesías el hijo de dios ese mismo Pedro que incluso después Pedro Pablo regaña porque era actuado hipócritamente cuando comía con los gentiles de una manera y cuando venían los judaizantes pues se portaba de otra manera Pablo le dice lo regaña pero ese mismo Pedro es el que después en el concilio de Jerusalén en el primer concilio de la iglesia es el que afirma nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tales y tales y le da las primeras instrucciones a la iglesia con respecto a los gentiles ese Pedro que se había comportado como un hipócrita a pesar de su pecado a pesar de su fragilidad Dios lo usó infaliblemente para explicar palabras de Dios que hoy en día aceptamos como palabras de Dios entonces si aceptamos a estos patriarcas si aceptamos la palabra de Pedro escrita en la Biblia como infalible sin error escrita por Dios a través de estos hombres en la Biblia porque no podemos aceptar la infalibilidad también de los sucesores de los discípulos y otra cosa cuando te pones a leer los padres de la iglesia de nuevo 80 años antes que el Nuevo Testamento existiera y a mí me encanta mientras más pegaditos a los apóstoles es más mientras los apóstoles estaban vivos y no como Clemente de Roma Clemente Romano y no te quedas impresionado como ellos pues hablan claro doctrina que tú dices esto es lo que enseña la iglesia católica hoy en día o sea existía una iglesia litúrgica existía una iglesia a través que su servicio la misa en este caso el culto no era para calentar la mente de los seguidores con discursos bonitos era una liturgia alrededor de la Eucaristía una liturgia de adoración hay una cosa que vi de un padre el padre Luis Toro que me gustó mucho dice que los protestantes tienen una ventaja sobre los católicos y es que el servicio protestante está muy centrado en satisfacerte a ti no solamente tu ego tu vanidad o quizás también tu deseo de lograr alcanzar algo pero a veces también en este caso los bautistas tu intelecto en el servicio cristiano en el culto católico en la misa no es sobre ti es sobre tú adorar a Jesús que está presente en la Eucaristía cumpliendo su promesa yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos hasta el final de la historia es impresionante antes de que yo comenzara se me olvidó un detallito me recuerdo que antes de yo regresar en marzo yo vi una película y ya yo estaba con el tema de la Eucaristía en la cabeza vi una película que recién salió en el cine sobre esa época febrero o marzo que se llama Can You Only Imagine o algo como la canción I Can Only Imagine solo si me lo pudiera imaginar no sé si han visto la película si han escuchado la canción pero es una canción que dice solo pudiera imaginarme que haré que sentiré cuando me vea frente a Jesús me pondré de rodillas cantaré saltaré lo abrazaré o no podré levantar mi rostro la canción es bien interesante y en ese momento hizo click dentro de mí en medio de la película que yo no necesito imaginármelo que Jesús está vivo y resucitado en la Eucaristía frente a mí todos los días como él lo dijo yo estaré a finales de Mateo yo estaré con ustedes todos los días otra cosa que fui descubriendo a través de otros videos fue darme cuenta como Jesús cada vez que se le aparecía después de resucitados los apóstoles y partía el pan ellos lo reconocían pero inmediatamente él se desaparecía como queriendo decir ya no me van a ver de esta forma física a mí ahora me van a ver me van a reconocer al partir el pan es como si hubiera un simbolismo de que hey aquí estoy pero aprendan a verme ahora bajo esta máscara el pasaje de los discípulos de Maús dice que Jesús se les acerca y empiezan a tener una conversación y después cuando cuando como dices tú cuando Jesús bendice el pan y parte el pan es interesante que después los discípulos dicen acaso no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras empezando desde de Moisés y es como que les estaba revelando con la sagrada escritura acerca del Mesías acerca de del Cristo pero lo interesante es que no le reconocieron a pesar de que su corazón ardía el corazón de ellos ardía con la exposición de la sagrada escritura pero como bien señalas hermano Jorge fue hasta que Jesús tomó el pan bendijo el pan partió el pan que sabemos que la expresión el partimiento del pan es una expresión eucarística y fue en ese momento al Jesús partir el pan que dice que sus ojos sus ojos se abrieron y le reconocieron y ahí tenemos claramente ahí tenemos lo que es la eucaristía que es muy interesante eso que eso que que estás compartiendo ese pasaje de los discípulos que van caminando hacia hacia Emmaús como no no le reconocen hasta el partimiento del pan que es la es la eucaristía y pues ahí está un llamado para todos los discípulos ¿verdad? para reconocer a Jesús en la eucaristía y pues me viene a la mente seguramente tú también estuviste estudiando San Juan capítulo 6 donde habla de comer su carne y su sangre y que él no cede él no cede o sea él no le dice a la gente esperen es una metáfora esperen no se vayan déjenme explicarle esto esto es simplemente una una representación y no no es literal no si Jesús fue tan vehemente de escandalizar de tal manera a los judíos y a sus discípulos dice que los que mayor se escandalizaron fueron a sus discípulos y decirles claramente hacerles sentido hacerles pensar de que estaban hablando de canibalismo y no aún los mismos discípulos no les da un chance les dice hey se quieren ir ustedes también otra cosa que me impactó antes de marzo antes de regresar a la iglesia y quizás ya esto si fue la última gota mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones un pequeño road trip una hora nos fuimos en carro al norte de la Florida y fuimos a un pueblito al norte de la Florida en la costa oeste y había un festival de una iglesia griega ortodoxa ortodoxa griega pues fuimos con la intención de ir a la feria comer un poquito y demás y disfrutar la comida de ellos pero estaban dando como un tour el sacerdote estaba dando un tour de la iglesia a cierta hora pues fuimos todos para allá adentro y el hombre explicó completamente la iglesia los simbolismos donde estaba el santísimo de ellos o sea donde se conserva el pan consagrado y empieza a explicar y al final o sea él cuenta cómo la iglesia se separó en el año 1064 o 1054 o algo de eso no recuerdo cuál de los dos y cuatro o six 1054 1054 debido a que el imperio romano cae el imperio romano de occidente cae con los bajo los bárbaros pide la comunicación y entonces ellos dijeron bueno pues nosotros somos los sobrevivientes de la civilización sigamos adelante y en aquel tiempo no había ni fax ni teléfono para comunicarse Roma entre Constantinopla y bueno pues pierden la comunicación y yo empiezo a hacer preguntas y preguntas y me acuerdo que una de las preguntas que le hice fue cuántos sacramentos ustedes tienen y demás y demás y empiezo a hacer preguntas sobre todo lo que yo había aprendido y todo coincidía con la iglesia católica que yo conozco y yo dije para dentro de mi espera un momento si esta gente que en el año 1054 perdieron la comunicación con Roma y creen hasta el día de hoy lo mismo que la iglesia católica a pesar de que perdieron totalmente la comunión o la comunicación quiere decir que en los primeros mil años antes que perdieran la comunicación esta iglesia también creía lo mismo y no entonces ahí fue donde yo dije esto es para mí para mí fue impresionante porque para mí ellos fueron como decir un invernadero donde a pesar de la destrucción del imperio romano que era la estabilidad y la unión que había en el mundo entero pues ellos mantuvieron perfecta desde su separación desde su distancia mantuvieron íntegra la fe cristiana transmitida desde los apóstoles bueno ahí fue donde comenzamos bueno ya al mes de haberme confesado y regresado a la iglesia y ya yo estaba seguía bombardeando a mi esposa y enseñándole también nos dieron una suscripción gratis a una a un netflix católico que se llama formed no sé si lo conoces si lo conoces son películas y documentales católicos es una herramienta católica muy buena y no parábamos de mirar películas y documentales uno tras otro uno tras otro y era una cosa que no podíamos parar de beber los dos de buscar y de buscar y de buscar y de seguir buscando y bueno al mes se confiesa a ella comenzamos a ir a la iglesia y demás y una de las cosas que sucede después que regresamos es que empezamos a sentir el choque nosotros teníamos un gozo y una alegría tremenda de estar otra vez en la iglesia de ser católicos de estar en la plenitud de la fe de haber salido de la si tú quieres del exilio del desierto de estar en la iglesia protestante en este caso y nos encontramos con varias cosas que hasta el día de hoy a mí me molestan y me escandalizan hoy mucho menos algunas de ellas como por ejemplo no sabíamos con quién hacer fellowship con otros cristianos para reunirnos nos notábamos que a la iglesia nos mirábamos y como que no había cada quien estaba en lo suyo y después de la misa todo el mundo se iba y se acabó todo ahí otra cosa por ejemplo yo notaba empezamos a ir a ciertos grupos después de la misa como el grupo de Maús y demás y yo notaba yo decía esta gente no sabe lo que tienen en la mano o sea la mayoría de los que nos rodeábamos que mirábamos los grupos lo tienen todo son como niños ricos que lo tienen todo y no saben lo que tienen en la mano yo digo bueno ahora se explica por qué tanto se han ido porque esto es un caldo de cultivo esta ignorancia esta hambre y sed de conocimiento de la palabra y de saber de disfrutar lo que tienes en la iglesia pues hace que cualquier persona elocuente pues venga y te venda un cuento de que estás en la iglesia muerta cuando no es así nosotros sentíamos que crecíamos en gozo crecíamos en comunión con el señor disfrutábamos los sacramentos yo me acuerdo constantemente y todavía me pasa entrar a la iglesia y sentir un alivio y una alegría un gozo profundo decir señor gracias que estamos en la iglesia gracias por traernos a la casa estar en la misa llorar como tontos entender que la misa es una representación como si fuera una orita de teatro de lo que es apocalipsis lo que está pasando en el cielo los santos entrando frente a la presencia del cordero y vivir ese momento sentir el momento de ver cuando el padre levanta la hostia y dice este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tú repetir mirando mirando frente a frente eso es la frase del centurión romano señor yo no soy digno de que entres en mi casa y nosotros llorando en la misa como pero nos escandalizamos un poco el ver que la gente quizás no conectaban no todos son así pero quizás la mayoría de las personas que ves alrededor lo ves en esa situación y empezamos a sentir eso de que aquí hace falta algo aquí hay que ayudar tal vez el señor nos ha ayudado nos ha mandado o nos quiera enseñar algo con esto de mira hace falta evangelizar o si tú quieres catequizar a la gente dentro de la misma iglesia sino que están quizás muy cómodas en la realidad de que están disfrutando de los sacramentos están disfrutando de la fe verdadera tienen una fe sencilla ojo digo hoy en día me doy cuenta que tengo paciencia porque Jesús es el buen pastor y me doy cuenta que hasta en los mismos rebaños las ovejas no son muy inteligentes las ovejas simplemente siguen tranquilamente al pastor para donde es para allá vamos esas ovejas aunque quizás no saben defender su iglesia y no saben lo que están haciendo tienen vida en ellos porque la promesa de Jesús es que te salvarás si eres buen conocimiento tienes buen conocimiento de la biblia no esa no es la promesa tendrás vida en ti si te sabes el nuevo testamento con versículos y capítulos no la promesa es si comes mi sangre si no comes mi sangre no bebes mi sangre si no bebes mi sangre no comes mi cuerpo no tendrás vida en ti verdaderamente no tienes vida en ti el hecho de que ellos están disfrutando de la presencia real de Jesús y de los sacramentos que son la herramienta que Jesús usa para pastorear guiar a las ovejas pues certifica no por ello sino por la promesa de él de que hay vida en ellos me viene a la mente hermano Jorge cuando yo todavía era bautista todavía era protestante yo recuerdo que nosotros hacíamos evangelismo que le llamábamos evangelismo personal de casa de casa en casa y yo recuerdo que algunas veces llegaba a hogares católicos donde la señora de la casa siempre recuerdo la mayoría amables me recibían y empezaba a tener una conversación con algunas señoras católicas y usualmente me viene a la mente personas ya avanzados avanzadas en edad y eran católicas y yo recuerdo que les empezaba a hablar pues de Jesús que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados pero al tercer día resucitó entre los muertos y todo eso pues todo todo lo aceptaban porque ellos ya lo creían pero me llamaba la atención hermano Jorge como por un lado ellos ellos decían amén a todo lo que yo les estaba diciendo porque no les realmente no les estaba comunicando nada nuevo ellos como católicos creían todo eso sabían todo eso pero me llamaba la atención que por un lado aceptaban todo lo que yo tenía que decirles pero por el otro lado cuando llegaba el momento decisivo por así decirlo de decirles prácticamente darles a entender que me tenían que seguir a mí a la iglesia bautista me llamaba la atención como como por un lado decían amén a todo y lo creían lo aceptaban y hasta hasta se alegraban escucharme a mí hablando predicando exaltando exaltando esta obra de Jesucristo yo los veía como que estaban cómodos no estaban así como como un pagano como alguien que no sabe quién es Jesús como alguien que o no le importa no quiere saber nada no quiere tener nada que ver no todo lo aceptaban pero siempre me llamaba la atención yo decía pero aceptan todo pero por qué no por qué no son bautistas como yo ellos querían ser católicos de hecho varios me decían es que yo creo todo todo lo que tú me acabas de decir yo lo creo pero yo soy católico y estoy en mi iglesia y yo participo en mi parroquia y yo o por ejemplo si yo les llegase a preguntar tú has recibido a Jesucristo ellos decían sí y es que yo siempre he creído en él y yo lo recibo yo lo recibo de manera especial cuando yo recibo la eucaristía entonces yo llegué quizás lo que estoy compartiendo hermano para no quitarte demasiado tiempo es que empecé a darme cuenta como a pesar de que como bien has señalado ellos no sabían quizás mucha teología quizás no sabían mucha apologética quizás no me daban cuando yo les hacía preguntas para ver si me respondían de manera bautista por así decirlo yo les hacía preguntas no me daban quizás las respuestas exactas y precisas teológicamente hablando pero empecé a darme cuenta de lo que tú de lo que tú acabas de decir que esto no se trata de de saber responder teológicamente ciertos cuestionamientos o de ajustarte a una teología particular en este caso o en mi caso la teología bautista pero ellos tenían la fe y yo recuerdo que eso a mí me dejaba pensando yo me despedía me agradecía hasta me daban gracias gracias por haber venido gracias por habernos hablado de Jesús gracias por haber tomado el tiempo para para compartir todo esto y eran hospitalarios hasta algunos hasta te ofrecen hasta comida recuerdo y yo decía como que te vas con una sensación de que tú no estás dejando atrás una casa de unos paganos sino que es una casa realmente de unos cristianos pero pues me quedaba un poco confundido porque ellos no eran igual que yo ellos no eran bautistas y estaban contentos de ser católicos la manera mía en este caso era un poquito diferente yo cuando hablaba con un católico yo tenía otra impresión por el hecho de que si conocían ciertas cosas pero como yo les hacía el evangelismo partiendo desde los diez mandamientos y la pregunta principal y no era te consideras una persona buena todos me respondían sí bueno vamos a probar eso veamos según el criterio de Dios si de verdad eres una persona buena cuántas veces has mentido cuántas veces has robado no sé qué más entonces les hacía hacer un examen de conciencia y demás y el hecho y yo yo en mi mente si ellos no aceptaban hacer una oración de arrepentimiento y reconocerse a sí mismos como pecadores de esa manera pues entonces no eran cristianos verdaderos hoy en día por ejemplo yo voy a la misa y me doy cuenta constantemente varios detalles por ejemplo el católico diariamente en todas las misas acepta el señor nada más que haciendo la señal de la cruz ya tú estás confesando señor tú eres dueño de mi mente de mi corazón y de mi vida de todo lo mío yo me someto a ti o por ejemplo el católico todos los días que va a misa se reconoce pecador yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho otra cosa que descubrí dentro o sea me di cuenta ser protestante es un poco superficial una de las cosas que por ejemplo me acuerdo que muchas una de las cosas que a uno se le olvida quizás siendo protestante o ignora un poquito es que también se peca de pensamiento y también de omisión uno dice bueno por lo que hago por lo que digo pero como que no le paraba mucha bola al tema por lo que no hago y el católico en toda la misa se reconoce se reconoce pecado frente a Dios y frente a los hermanos por lo que piensa por lo que dice por lo que hace y por lo que dejó de hacer por lo que pudo haber hecho y no hizo o por ejemplo si entras dentro de la misma iglesia protestante de diferentes predicaciones tú vas a ver que el enfoque son en ciertos libros ciertos pasajes ciertos temas en la iglesia católica no existe esa posibilidad porque en tres años tú le das o sea el católico escucha la biblia completa o casi toda la biblia un alto porcentaje de la biblia noventa y tanto por ciento en tres años y el sacerdote no tiene la oportunidad de enfocarse en un tema porque hay una lectura del antiguo testamento un salvo una lectura del nuevo testamento y un evangelio que se lee con la solemnidad mayor y no todos de pie todo un proceso y una solemnidad para leer el evangelio específicamente hubo muchas cosas que de verdad me impactaron dentro de la misma iglesia viendo estas cosas hoy en día por ejemplo antes que continúe una de las cosas que hicimos fue que nos dimos cuenta que no estábamos casados por la iglesia nos casamos por la iglesia todo eso también fue un proceso también un poquito largo pero lo logramos y por último estamos ahora explorando conociendo por primera vez y explorando el camino neocatecumenal no sé si lo conoces lo he escuchado no lo conozco a profundidad fuimos fuimos recientemente en la misa del gallo a una misa con los neocatecumenales que un amigo me invitó no sabía que existían aquí en Miami los conocía de oído pero no los había visto nunca y me quedé súper impresionado con la misa de ellos y me quedé súper impresionado con todo y ahora estoy viendo videos entrevistas de de Kiko el fundador de ellos que es un laico y es súper impresionante básicamente son comunidades misioneras donde no solamente generan cantidad de vocaciones sacerdotales sino también que las mismas familias laicas papá mamá y los niños estas familias pues son misioneros también entonces ellos la iglesia grande o la comunidad grande la dividen en pequeños grupos de 50 60 personas 20 o 30 personas y pasan por un proceso de catecismo de varios años pero es una catequesis profunda literalmente me estaba explicando el que me invitó que básicamente a través de la catequesis te van llevando te van bajando al infierno en tu vida donde tú vas reconociendo tu realidad de pecador y mueres y de allá abajo te se resucitan y te sacan con Jesús te levantan de nuevo a mí me gustó mucho la predicación del padre este domingo esta semana en la misa de gallo de la misa de navidad porque él dijo que Jesús nació en Belén en un pesebre que era un establo apestosito con olor a manure a caca de animales y demás y demás y no era un lugar agradable y bonito y como a veces Dios requiere necesita que ocurra en tu vida un Belén que haya en tu vida un Belén para poder venir a nacer en medio del Belén de tu vida y no a través de tu miseria a través de tu pecado a través de tus errores a través quizás de una enfermedad de un divorcio de dudas de confusiones de inestabilidades hay veces que Dios necesita crear o esperar a que ocurra un Belén en tu vida para que tú te sometas o mejor dicho te rindas a recibir al niño Jesús en ti y a mí me impactó increíblemente esa predicación fue hace un par de días atrás y ahora estoy en esto de buscar más y buscar más y buscar más y buscar más o sea que si hay predicación verdad porque muchos hermanos separados se imaginan que en la iglesia católica no existe la predicación no existe la enseñanza hoy mismo acabo de ver antes de conversar contigo acabo de ver un video de una entrevista una de las pocas entrevistas que le hicieron a Kiko quisiera recordar el nombre no me sale el apellido todavía eso es muy nuevo pero busquen Kiko con K K I K O Kiko Neo Catecumenal Neo N E O Catecumenal busquenlo en YouTube ustedes van a ver las entrevistas y una de las cosas que él explica es cómo nosotros vivimos muertos y nuestra muerte se evidencia a través del egoísmo que vivimos no nos interesa nada vamos a la iglesia cuando nos conviene vamos a la iglesia a la hora que nos agrada el domingo lo enfocamos en nuestras familias nuestro disfrute personal nuestras cosas si hay que ir a la playa pues no vamos a la iglesia vamos a la playa no servimos al prójimo y no vamos al débil y al pobre pues no vivimos retados para nada porque estamos aún muertos en el egoísmo y Jesús viene precisamente a romper ese egoísmo y hacerte salir de esa comodidad para retarte y llevarte a un estilo de vida diferente un estilo de vida donde la posibilidad de ponerte tibio no existe siempre y cuando obviamente él te saque te rompe ese egoísmo en este momento estoy explorando eso y estoy en medio de esta de esta experiencia por ejemplo una de las cosas que me está impactando muchísimo hoy en día es esta frase de Apocalipsis o este párrafo de Apocalipsis que Jesús le escribe a una de las iglesias y dice yo conozco tus obras pero tengo algo contra ti te crees que eres rica sabia poderosa esto y lo otro pero eres ciega miserable pobre esto tú eres ni frío ni caliente eres tibia y porque eres tal te voy a vomitar te pido que regreses a tu primer amor y que te vuelvas a tomar celo mira yo vengo pronto está en los primeros capítulos de Apocalipsis no recuerdo ahora exactamente cuál creo que es el 3 si mal no recuerdo lo imprimí lo acabo de poner en mi refrigerador hoy porque eso es lo que siento que Dios me está diciendo estás tibio Jorge no estás ni frío ni caliente y no sé estoy en ese proceso ahora al mismo tiempo toda mi vida me la ha pasado aprendiendo y estudiando y queriendo saber y siento que Dios me está llamando si vamos a contestar tus preguntas sobre lo que tú quieres conocer pero yo creo que lo más importante es que me conozcas a mí que me tomes de la mano que me conozcas a mí como tu amigo que vivas la experiencia de vivir a Jesús frente a ti de vivir mi realidad que estoy aquí contigo todos los días hasta el fin de los tiempos y que degustes que sientas mi amor que sientas mi realidad que sientas mi presencia que la vivas y la compartas y lo demás yo te lo diré contestando por el camino como queriendo decir para de ser tan orgulloso y de querer saber tanto y de ser tan intelectualón y enfócate en vivir déjame relájate relájate un poco que no he terminado contigo estoy en ese proceso ahora de relajarme y déjame llevar por él hermano Jorge este algunas de las personas que siguen este canal incluso me han contactado o yo mismo he notado que ya ya han ido avanzando han ido descubriendo cosas de la fe católica y están convencidos han ido progresando en su camino de regreso de regreso a casa a la iglesia católica la única iglesia pero me he dado cuenta que un común denominador es que batallan un poco con el asunto de las imágenes no logran no logran comprender lo que es la devoción católica de las imágenes sagradas y ellos en sus mentes cuando ven a un católico que está orando a Dios en un contexto donde hay imágenes sagradas ellos lo interpretan como que el católico que está orando a Dios en la realidad lo que está haciendo según ellos es está rindiendo adoración a la imagen y lo interpretan como un acto de de idolatría que pudieras compartirnos tú de lo que de lo que a ti te ayudó en lo personal y que pudieras compartirlo para los que te están escuchando que tal vez les pueda ayudar también a ellos hermano bueno en la iglesia ortodoxa una de las cosas que yo noté es que ellos tienen muchas pinturas los íconos ellos no le llaman pintar ellos le llaman escribir el ícono porque tiene una simbolización tiene una imagen explica algo la iglesia occidental en este caso por siglos lo que ha usado es imágenes si tú quieres estatuas aparte de los cuadros y demás pero un católico formado que sabe eso es yeso eso es madera eso realmente no es nada o sea ahí no hay ni poder ni nada en absoluto pero más allá de eso un católico formado sabe que estos hombres y mujeres en caso de María la hermana María la Virgen María y los santos simplemente son hermanos que ya están en la presencia del Señor y así como nosotros le pedimos orar a otros hermanos y ora por mí porque tengo esta situación pídele al Señor pues también nosotros le pedimos que oren por nosotros una de las cosas por ejemplo que a mí me impacta mucho cuando yo recito el credo en este caso el credo apostólico creo en la comunión de los santos es decir que la iglesia no es solamente nosotros los vivos aquí abajo sino también los que más los que están más vivos todavía que son los que ya están en la presencia del Señor todos somos un cuerpo el dedito y la oreja todos nos necesitamos y lo que le duele al dedito del pie pues le duele la oreja y le duele el resto del cuerpo la iglesia que está en el cielo no está excluida ni ignorante ni indiferente a lo que estamos viviendo nosotros porque ellos pasaron por aquí también la iglesia es un solo cuerpo y en esa comunión de santos todos intercedemos y oramos por nosotros en el mismo obreo lo explica dice que nosotros estamos en la presencia de una nube de testigos que nos ven pecar que nos ven levantarnos que nos ven sufriendo que nos ven orando que nos ven llorando que nos ven alegrándonos que nos acompañan esa nube de testigos son los santos ahora obviamente tú dices bueno pero ¿por qué hace falta imágenes? mira Dios usó imágenes sagradas también en el templo la imagen por ejemplo de usar el bastón con la serpiente enroscada para que todo aquel que fuese mordido por una serpiente pues quedara sano eso fue una imagen estaban ellos adorando una imagen estaban adorando un palo con una serpiente de bronce arriba de ellos los querubines los querubines del arca exacto pero eso fue la representación que Dios usó para transmitirle a ese pueblo yo los sanoté de contra esa maldición de la picada de las serpientes en este mismo en los querubines del arca es otra cosa hay muchas representaciones dentro de la misma Biblia donde Dios usa imágenes sagradas en este caso no para que la gente adoren y piensen que eso es un Dios o tiene poder sino para transmitir un mensaje de fe en este caso las imágenes de los santos es como decir una foto sino si tú si tú de verdad tienes un problema con las imágenes bueno pues bota toda la foto de tu familia ¿verdad? yo estoy seguro que cuando miras la foto de tu mamá de la foto de una amiga o de alguien muy querido una hija o un hijo tú no piensas que el papel es y la foto esa es tu hija o tu hijo pero el hecho de mirarla te trae una sonrisa a la cara y te hace revivir en la memoria revivir en tu mente la belleza de tu la belleza y el sentimiento el amor que sientes por esa persona lo mismo sucede cuando yo miro una imagen de María por ejemplo a mí me gusta mucho la devoción de nuestra señora de Satanudos ¿por qué? porque me encanta yo casi nunca miro la cara a mí lo que me gusta es ver la cinta por un lado llena de nudos y como ella pacientemente va desatando y sale la cinta sin un solo nudito por el otro extremo a mí me ayuda porque me da confianza saber que María está intercediendo por mí y que los nudos de mi vida ella me ayuda a desatarlos la misma que logró que el agua se convirtiera en vino antes que llegara la hora de Jesús para mí eso es un confort eso es confortable yo entiendo que la fe popular tal vez no haya personas que ven las cosas de una manera un poco más humilde más sencilla pero la realidad es una cosa eso es más bien es un llamado a aquí está mi papá que nos está visitando ¿qué tal? Dios te bendiga entonces eso es un llamado si tú quieres a catequizar a ayudarlos a ellos a que puedan comprender qué significa más allá la imagen que habla nos cuenta la experiencia de lo que es la comunión de los santos los santos están presentes en nuestra vida precisamente para acompañarnos en nuestro camino esa etapa ya pasó para mí lo más difícil fue pedir la intercesión de María en este caso y pensar que podíamos realmente comunicarnos con ellos gracias por compartir eso porque sé que les va a ayudar a los que están escuchando por último hablando precisamente de esas personas que están en otras denominaciones bautista pentecostal si hay alguien que está considerando el catolicismo quizás ya tiene un tiempo investigando estudiando explorando ¿qué consejo le darías? ¿por qué no? incluso puede ser un bautista como tú lo fuiste por años ¿qué consejo darías hermano Jorge quizás a un bautista que te está escuchando y está considerando catolicismo ¿qué le dirías? lo primero es que busquen los primeros 300 años de la iglesia y lean 80 años antes de que existiera el Nuevo Testamento lo segundo es que obediencia a media es desobediencia si usted dice si usted dice creer en Jesús pero acepta el relativismo de que cualquier iglesia es igual y está bien pues usted está obedeciendo a medias y eso es desobediencia tercero Jesús no solamente vino a morir por nosotros vino a fundar una iglesia y la dejó fundada los apóstoles cuando Judas murió no vino cualquiera ellos tomaron tiempo para orar buscar e imponer las manos sobre alguien digno y así sucesivamente a través de la historia fueron imponiendo manos sobre nuevos presbíteros diáconos y obispos en este caso no era al azar no cualquiera se decía tengo una calentura me siento llamado a ser evangelista voy a abrir mi propia iglesia desde la sala de mi casa y vamos a crecer no 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 eso no existía en tiempo los apóstoles y nunca lo hubo había una sucesión apostólica Jesús dejó una estructura dejó una iglesia por eso tiene sentido que Jesús le dijo a Pedro a ti piedra o sea le cambió el nombre solamente Dios hace eso cuando le da un propósito y un destino a una persona de lo contrario no lo hace a los demás apóstoles no le cambió el nombre pero a Pedro sí se lo cambió interesante observación tú eres piedra sobre esta piedra edificaré mi iglesia y no es la la piedra no es la fe de Jesús de Pedro y no es la y no es Jesús Jesús es la piedra angular y también conozco el argumento de Petra Petros mira Jesús hablaba arameo y ahí no existe la distinción entre piedra chiquita y piedra grande eso obviamente Jesús estaba diciendo este hombre frágil que se confunde que me va a negar y demás va a ser la piedra con la cual yo voy a comenzar a edificar la iglesia a este le voy a dar las llaves del reino a este le voy a dar una autoridad para que me represente cuando yo no esté y esto está en el antiguo testamento también cuando los reyes pues se iban dejaban a un mayordomo a cargo y les daban las llaves y dice que los habitantes de Jerusalén lo llamaban en este caso padre a este hombre y que la puerta que él abriera o cerrara nadie podía cerrarla o abrirla en el caso de que la cerrara les daba autoridad Jesús estaba hablando con un público judío hebreo que conocía su literatura conocía el antiguo testamento el uso de imágenes que también eran conocidas y claras para ellos ok recuerden eso obediencia media es desobediencia Jesús no solamente vino a morir sino también a dejar una iglesia fundada y lo hizo y además metió una promesa ni los poderes del infierno podrá contra ella ni un cura pedófico ni un cardenal liberal ni un sacerdote ni un mal papa ni un mal papa ni un mal papa ni un ni un cura relativista o liberal de pensamiento o desconectado y frío o tibio ni un católico desorientado que dice contradicciones ni siquiera tú protestante o bautista o pretecostal o evangélico lo que tú creas ni siquiera tú de nuevo ni los poderes del infierno van a poder destruir la iglesia de Jesús yo te invito a que estudies a que busques y entregas en oración al señor y le dices señor si la verdad está en la iglesia católica si esa es la iglesia que tú fundaste guíame otra cosa rompe con tu egoísmo rompe con tu vanidad muchas veces quieren seguir siendo protestante porque es más cómodo le satisface el egoísmo la vanidad porque son líderes porque son aclamados porque hacen discursos bellos porque les dan ofrendas porque tienen muchas amistades muchos de nosotros que salimos de la iglesia protestante una de las cosas que nos sucede es que empezamos a sentir el rechazo y las calumnias de amigos hermano que hasta el otro día y ahora nos ven como se desviaron el diablo los engañó ahora son idólatras no, no es así hermano obedecer a Jesús te puede costar muchas amistades obedecer a Jesús te puede costar que ya no vas a ser el centro de atención en tu grupo de líderes o en tu grupo en tu iglesia ya no vas a ser el predicador de tu iglesia quizás vas a tener que sentarte en un banco a escuchar a un cura que no predica tan bien como tú pero ojo ese es el que Dios escogió y ese es el que Dios usa todos los días para traer la presencia real de Jesús en frente y en medio de su iglesia hasta el fin de los tiempos examina tu conciencia examina tu realidad examínate que a lo mejor te es muy cómodo no dar el paso y recuerda que obediencia media es obediencia completa si ese punto que has tocado hermano Jorge sobre la sobre la obediencia yo recuerdo y bueno ya estamos cerrando no pero rápido lo digo recuerdo cuando yo ya me estaba convenciendo de muchas cosas pero como dices yo todavía quería permanecer siendo protestante quizás por comodidad porque yo sabía que en el momento que tomase yo mi decisión final de rendirme de doblar las manos de decir sabes que pues estoy mal necesito ser católico por un lado hermano una parte de mí quería permanecer protestante pero había algo dentro de mí que me decía como que algo me señalaba y me apuntaba con el dedo en la frente y me decía no olvides lo que te ha sido concedido la luz que te ha sido dada y has comprendido ciertas cosas y hermano por miedo por miedo a ser a ser este por miedo a a cometer era el pecado de dar la espalda a esa luz que Dios me estaba mostrando sabes lo que hice este agarré un pedazo de papel escribí todas aquellas cosas que ya Dios me había mostrado de la iglesia católica que estaban bien la eucaristía la sucesión apostólica y escribí todo de lo que estaba convencido porque aunque todavía tenía dudas que todavía no comprendía del todo pero yo dije yo necesito escribir esto y lo voy a pegar aquí al lado de mí al lado de la cabecera de mi cama porque quiero que esto sea un testimonio contra mí quiero que en la mañana cuando yo me me despierte lo primero que yo quiero ver es aquello de lo cual yo ya me he convencido que es la verdad porque yo me empecé a dar cuenta hermano Jorge me empecé a dar cuenta que yo estaba queriendo actuar como que si todo eso yo lo desconocía estaba como queriendo dar la espalda a lo que yo yo ya sabía que era verdad pero por quererme aferrar a mi protestantismo estaba teniendo una lucha interna y eso que has dicho de la obediencia o una obediencia media se convierte en desobediencia entonces si alguien nos está escuchando ya Dios te ha mostrado cosas tú ya has comprendido cosas y tú sabes que Dios te está llamando a pesar de que tienes todavía dudas objeciones no entiendes tal vez la devoción a María no entiendes la devoción católica pero si tú estás escuchando esto y ya Dios te está llamando y tú sabes que Dios te está llamando igual me uno al hermano Jorge te animamos a abrir tu corazón a seguir adelante no no endurezcas como dice en la carta a los hebreos no endurezca busca primero busca primero a ver si es verdad o no que existe un magisterio si la iglesia esta la iglesia católica es la iglesia con mayúsculas y todo lo demás son grupos cristianos que tienen la verdad media no completa pero por lo menos busca primero es realmente esta la iglesia que Jesús fundó hay realmente sucesión apostólica es decir los apóstoles imponían manos sobre unas personas y esas personas sobre otras personas y hay una línea hasta el día de hoy sin interrupción donde cualquier cura de parroquia puede ver su genealogía de imposición de manos y puede llegar a uno de los apóstoles y no no es que el jefe de la denominación me impuso las manos no no cualquier cura el más sencillo el más el que sepa poco expresarse puede hacer una línea directa de sucesión hasta uno de los apóstoles así es comprueba si esto es verdad o no busca lee los primeros 300 años que creían los cristianos antes de que el nuevo testamento existiera porque hoy es muy fácil tenemos nuevos testamentos y baja que es palabra de Dios pero que creían la gente cuando no existía esto así es muy bien este pues bueno ahí para los que nos están escuchando que pertenecen a alguna alguna denominación bautista pentecostal no denominacional presbiteriana metodista congregacionalista luterano lo que seas amado hermano estamos compartiendo esto porque queremos ser de ayuda te amamos porque también ya nosotros nos tocó estar ahí tanto el hermano Jorge Roque como yo fuimos bautistas por años y queremos decirte queremos decirte que cuando 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 alguien cuando un protestante toma la decisión de volver a la iglesia no está tirando todo la basura no está desechando todo no significa que todo era mentira y que no eras sincero que no eras que realmente no conocías a Jesús no la iglesia reconoce la gracia que se dispensa por medio de la sagrada escritura por medio del bautismo trinitario por medio de la luz que Dios te da por la razón entonces no significa que vas a aventar todo a la basura al contrario como lo ha dicho el hermano Jorge es un completar es un complementar tu fe no es no es aventar todo por la ventana no es completar complementar tu fe la plenitud de la fe por eso se le llama la fe católica la plenitud de la fe y pues te queremos te queremos animar este hermano Jorge muchas gracias gracias por haber tomado este tiempo para compartir pues no solo conmigo sino con todo todos los hermanos que nos están escuchando gracias este estamos contentos estoy seguro que hablo por muchos felicidades gracias a pesar de que pues no personalmente no nos conocemos pero si nos alegramos si nos gozamos de escuchar tu testimonio y como tú y tu familia como Dios los ha traído de regreso a la iglesia católica estamos nos alegramos compartimos tu alegría y pues hermano gracias este espero que esta no sea la última vez estoy seguro que tal vez en un futuro podemos tenerte una segunda vez para que quizás nos compartas lo que Dios está haciendo en tu vida en ese momento tienes alguna última palabra que quieras decir o no solamente darle la gracia y que esto toque a muchas personas más que están en el proceso perfecto pues gracias hermano Jorge todos los que nos están escuchando gracias también por su tiempo por su paciencia compartan este testimonio del hermano Jorge Roque en sus redes sociales dejen sus comentarios si tienen una pregunta ya sea para el hermano Jorge Roque o su servidor hagan una pregunta tal vez la vamos a tomar tiempo para responder y este y gracias que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga a todos hasta luego hermanos hasta luego